Después de 12 horas llegamos a Ipiales, Nariño y nos estamos quedando en el hotel Hotel Mowa que por cierto está muy lindo muy 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 lindo y en sí como no es como tan costoso costó como 40 mil pesos 40 mil pesos y está súper lindo El Hotel Mowa es un lugar con ambiente familiar ubicado diagonal a la terminal de transporte de la ciudad de Ipiales Cuenta con otros servicios aparte de las habitaciones con bar, restaurante con gran variedad de platos típicos de la región parqueadero privado las 24 horas del día y sala de estar Yo creo que es la junta que se ve allá abajo Vamos para el sector y el Andajo Se nos vino la lluvia ¡Gracias! 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 Vea José ¿Qué recomendación dan? Hay que traer chaqueta ¿cierto? No No Me estoy muriendo del frío Hay que traer chaqueta Saco, no he dicho de todo porque pasa mucho frío Cuenta la historia que a finales del siglo 1700 Una mujer y su hija sordomuda caminaban por el cañón del río Guaitara Cuando empezó una tormenta muy fuerte Ellas empezaron a sentir una voz que las llamaba Y vieron entre las rocas arriba la imagen de la Virgen María En ese preciso momento la hija de la mujer recuperó la voz Y también pudo escuchar Hola amigos Bienvenido al telesférico de las Lajas Entonces nos vamos a montar al telesférico José Sí vamos Ahora no nos dejan porque está lloviendo No nos dejan porque la palabra está eternamente No nos dejan a sentir, sino que está frío At drill will not Gel Donde realmente es tan genial Entendido al אנso Nos vamos Donde la ubicación Nos vamos Es como a escala a mí, ¿no? Pues podría decir que sí. Así es que pones la iglesia cuando es de noche, ¿no? Con las luces. Sí, creo que sí. Le hicieron una máquina para nada requerente. Sí, está muy bacana. Mira las cámaras fotográficas antiguas. Pero mira, eso parece un cajero, Lupe. Ajá, eso es como una máquina de escribir. No, mira, porque tiene un signo del dólar 30 y así. Eso debe ser un cajero. Un cajero. ¿O qué es? ¿Qué? ¿Es tú? No sé. ¿Es una máquina de radio? No, me imagino que es una de radio. Sí, pero las viejas. Y esas son las cámaras de fotografía. Sí. Parecía la que yo tengo. Bueno, pues... La que estoy filmando. ¿Cómo te digo que no? Esta señora... Es que el cuy es el plato típico de la región nariñense. Pero esta señora es fría totalmente. Fría. Yo creo que esta señora fue a buscarlos. Los cazó y además les quitó el pelito y los cocinó mientras gritaba. Mira, mira todos los dientes, los huevos. Fueron construcciones en forma tamaño y profundidad variado. Oro. Pero ese oro, según entiendas, no se puede tocar. Lupe, hay que llevarnos el oro. Lupe, hay que llevarnos el oro. La historia de la Basílica. También pueden ver fanzadas porque a mí no se interesa. Hola andarianos y andariegas, ¿cómo están? Hoy termina nuestro paseo por Ipiales. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué cortico este viaje. Para no regresarnos todo eso, todo, todo, todo eso, vamos al primer día. Eso, ahí. Ahí está la explicación. Cuento con nosotros. Es algo que hacemos cada año. Bueno, el año pasado fue difícil. Pero es una promesa que tenemos con la Virgen de las Lajas. ¡Suscríbete! No! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.